Bien, vamos con un tópico en lo que se refiere a la filosofía de la vida del hombre contemporáneo. Un tema que a mí me agrada mucho, me gusta mucho, me gusta mucho la filosofía, ¿ok? Hay muchos filósofos, pero de los contemporáneos me quedo con Bertrand Russell, Bertrand Russell, un animal, un animal, un animal uritano, un animal, un animal. Pocas veces se me humedecen los ojos al leer un libro, que no sea la Biblia, obviamente, ¿no? Bertrand Russell, un animal. History of Western Civilization. Un libro así, enorme, enorme. Y después Heidegger, obviamente, Heidegger, alemán. Been in Time, los dos los leí en inglés, obviamente. No los tengo aquí en Estados Unidos, en castellano. Filosofía de la vida del hombre contemporáneo. Y el acto de pedir disculpas, pedir disculpas, loco, pedir disculpas. Ocasionalmente, de manera cotidiana, pedimos disculpas. Oh, disculpa, te cruzaste mal, pides disculpas. Avanzaste un poquito más el auto cuando no te correspondía, pides disculpas. Haces una seña al otro conductor, te lo agradece, tiras para adelante. Dices algo, cortas a una persona cuando está hablando, pides disculpas. En todo momento estamos pidiendo disculpas y no hay ningún problema. Son disculpas naifes, que en realidad no tienen mucho peso. Pero las relaciones humanas no son fáciles. Las relaciones entre los países tampoco son fáciles. Y hay momentos en que nos vemos impelidos, exhortados, a tener que pedir disculpas por un evento, por un incidente, en el que nos vemos envueltos. Yo puedo hablar de estas cosas. Yo tengo varios juicios, he ganado, he perdido. Más he ganado que he perdido, finalmente los he ganado todos. Yo tengo tres, cuatro juicios. Yo soy una persona que ya ha lidiado legalmente con todos estos temas. Yo puedo hablar. Yo puedo hablar. Yo tengo asidero, plataforma para hablar. ¿Ok? Y te enfrentas con un contendor o una contendora. Y te habías obligado a pedir disculpas. Pero entonces te pones a pensar. Ok, está bien. Vamos a sopesar este acto de pedir disculpas. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué es lo que busca mi contendor, mi contendora? ¿Qué es lo que va a ganar? Estamos hablando de ventas en este momento, ¿ok? ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué producto está vendiendo o qué servicio está vendiendo? Porque finalmente todos estamos vendiendo algo. Yo estoy del otro lado. A mí se me está exhortando a pedir disculpas. Ahora bien, yo tengo que pensar desde mi parte. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Yo siempre pienso en mi torta. En el pedazo de la torta que yo me voy a comer. Nadie trabaja gratis, loco. La vida no es así. Me demandan una disculpa. Y entonces yo me pongo a pensar. En la inmanencia de esta persona. En la unicidad de esta persona. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué está buscando? Porque a veces una disculpa, una disculpa de parte mía, va a generar una imagen, una conceptualización falsa en esta persona. Porque entonces va a generar un sentimiento de víctima. Una victimización. Siempre se me complica esa palabra. Victimización. Esta persona se va a sentir víctima. Pero no una víctima del momento, sino una víctima infinita, eterna. Una víctima que no va a ser posible de contener. Porque entonces, cuando esta persona se despliegue por el universo, siempre va a ser una víctima. Ha sido lastimada. Ha sido herida. Se ha tomado una fracción de su territorio. Merece una disculpa. ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? La pregunta que me formulo es, ¿y yo qué te hice a ti? Para que tú me demandes una disculpa. ¿Yo qué te hice? ¿Qué he fracturado en tu vida? ¿Qué es lo que te he quitado? ¿Qué es lo que he interrumpido en tu vida? Para que tú demandes de mí una disculpa. Esta es toda una transacción que se da entre dos personas que están interactuando, interactuando a partir de una demanda. Una demanda, ¿ok? La demanda no tiene que ser judicial. Yo soy el que se come demandas judiciales. Yo lo puedo decir. Hay demandas que son simplemente interaccionales. Entonces, después de la fase de la disculpa, se pasa a la fase del perdón. El perdón es otra cosa. ¿Ok? Pedir perdón es otra cosa. Que generalmente tiene sus bemoles. El perdón obedece, por supuesto, a una fracción judeo-cristiana, queda claro. Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces hemos de perdonar? Y Jesús le da una respuesta lapidaria. Mira, hasta 70 veces 7, Pedro. 70 veces 7 no es otra cosa que siempre, 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 siempre. Ahora tú, que acabas de escuchar lo que yo acabo de decir, te acabas de caer de espaldas porque tú jamás en tu puta vida lo has hecho ni lo vas a hacer. Lo voy a volver a repetir para que quede claro. jamás en tu puta vida lo has hecho ni lo vas a hacer. Porque yo estoy hablando desde este pequeño universo de comodidad que tengo en un día espectacular de sol. Me toca trabajar más tarde, ciertamente, pero tengo toda la mañana para mí para hacer estas estupideces. y tú te preguntas o reflexionas Miguel, tú eres un cerdo yo soy un santito si preguntaran que arroje la piedra el primero que esté libre de pecado yo estaría en capacidad de arrojarla tú no, Miguel porque yo te escucho y te conozco eres un cerdo sí, yo soy un cerdo lo acepto y entonces si pasamos de las disculpas al perdón ya estamos hablando de otro concepto filosófico pedir perdón pedir perdón ya obedece a una circunstancia es una es una circunstancia de real contrición hay un espíritu contrito donde el sujeto el sujeto asume y entiende que realmente ha lastimado a una tercera persona o a un país o a una comunidad o a una compañía generalmente se da entre personas ¿ok? ahora bien el acto de pedir perdón generalmente desencadena o el desenlace no es otro que la erupción del orgullo de la tercera persona a la que se le está pidiendo perdón o sea tú pides perdón pero la otra persona en vez de resolver la situación no hace más que discriminarte más porque te has humillado al pedir perdón yo pido perdón pero quedo como un imbécil y no gano absolutamente nada porque termino siendo más idiota de lo que era antes de pedir perdón y ahora que pedir perdón soy un imbécil tres veces cuatro veces cinco veces seis veces siete veces ocho veces nueve veces diez veces y entonces ¿para qué pedir disculpas? ¿para qué pedir perdón? si todo lo que está aconteciendo es una negociación una negociación es solamente una negociación es una transacción comercial no es nada más que eso ahora bien en Estados Unidos generalmente cuando te hacen un juicio la otra parte miente miente y miente mucho 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 a tal punto que la idea de la parte contraria es que tú siempre quedes muy mal parado ¿ok? y generalmente siempre se llega a un settlement es un acuerdo un acuerdo en términos americanos es un acuerdo un acuerdo legal no sé cómo se dice en castellano en Sudamérica en Chile en la Argentina en el Perú en Colombia Ecuador no lo sé realmente y uno reflexiona y uno dice ¿qué mierda hago? me están me están pidiendo que pida disculpas me están pidiendo que pida perdón y yo digo y me pongo tengo que sopesar la situación ¿qué hago? ¿qué hago? porque ya lo pensé filosóficamente todo lo que busca esta persona es una ganancia comercial me porto un huevo mis disculpas se va a limpiar el culo con mis disculpas no le interesa que yo pida perdón eso va va a ahondar más una demanda interaccional va a justificar más su postura ante mí entonces en las en las relaciones cotidianas hay que pensar mucho antes de pedir disculpas no me refiero a esas a esas a esos cruces comunes y silvestres no me refiero a esos cruces no 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 me refiero cuando realmente ha acontecido un evento que pueda herir a una persona y que realmente chera a una persona y que no apunte a formar una víctima lo voy a volver a repetir que no apunte a formar una víctima ok ahora bien llega un momento en que tienes que pensar en tu vida tienes que pensar en tu vida loco y dices que mierda hago me están pidiendo una disculpa una disculpa es en ese momento loco es en ese momento en el que uno dice vale la pena loco entrar al supermercado ir a los coolers donde están las cervezas buscar mi six pack y no poder disfrutarlo ¿por qué mejor no cierro con esta persona? ¿por qué mejor no resuelvo loco? quiero disfrutar de mi six pack quiero volver a ser feliz loco y entonces dices ¿por qué no caigo en la estupidez? de hacer pensar a esta persona que es una víctima ok está bien tú eres una víctima te hace feliz sentirte víctima pero tengo noticias para ti ese sentimiento de víctima no es otra cosa que una hipótesis que apunte al fracaso porque mañana vas a hacer lo mismo y pasado mañana también cuando le demos la vuelta al año del 2020 al 2021 vas a seguir haciendo lo mismo te vas a seguir sintiendo víctima porque tu propuesta ante el mundo es de víctima porque tú piensas que la gente te debe algo todo el mundo te debe algo por donde caminas te deben algo y exiges y demandas y por qué mierda no te apuras no te das cuenta que ya tengo cinco minutos frente a ti y yo quiero el mejor asiento del avión y yo quiero esto y yo quiero lo otro porque yo estoy pagando por esto yo tengo derecho a esto porque yo soy una víctima yo me alegro yo me alegro que cuando pase el tiempo te vas a estrellar loca loco y te vas a ir mira se te va a reventar el cerebro contra un poste mira lo que te digo contra un poste porque la vida es así todo se paga Miguelito todo se paga Miguelito siempre me lo dice mi viejo mi viejo tiene 81 años vive todavía y vive bien todo se paga Miguelito en esta vida si es lo que buscas si es lo que quieres sentirte una víctima está bien yo no voy a resignar a un six pack yo no voy a resignar a un six pack a la lectura de de los libros que adoro loco a la lectura de la biblia orar hablar con el señor contarle mis cosas agradecerle decirle loco la cagaste miren la que me metiste macho me metiste en un lío me metiste en un lío loco esta vida es un lío esta vida es un lío desde que naces yo la tengo yo la tengo un poquito fácil no lo voy a negar yo la paso bastante bien ok ahora tuve una tortura con mi Ford Ranger hace poquito hace tres semanas dos semanas faltó una pieza faltó una pieza y la pieza ya no se produce en Estados Unidos y entonces eso hizo que la Ford me fabricara la pieza ok lo cual es algo muy loco muy interesante me tienen mucho cariño en ese dealership yo trato de mi automóvil solamente en la Ford no lo llevo a ningún otro taller que no sea la Ford ok y eso me me derrumbó me tiró para abajo tuve una caída también hace poquito una caída había llovido mucho y me puse unas zapatillas que están muy viejas me las regaló mi madre y por eso las uso porque pero están comidas están hechas pedazos están hechas mierda miren lo que es esto miren lo que es esto yo las uso por eso miren lo que es esto pero me las regaló mi madre mayo de mi mayo del 2015 miren lo que es esto entonces no las puedo tirar yo tengo como cuatro o cinco pares de zapatillas pero no puedo tirar esta son son es un regalo de mi vieja el tema es que la suela está comida la suela está comida había llovido mucho cuando llove mucho en este edificio que es del año 69 tiene 51 años se cuela el agua por la escalera ok y pisé mal en el yo vivo en el sexto piso en el no sé en el segundo tercer piso y tuve una caída espantosa de hecho un ángel me salvó tiene que haber sido un ángel loco una caída espantosa que si no es por la pierna derecha que se me quedó trabada fue lo que contuvo la caída no me golpeé la espalda no me golpeé la nuca la cabeza quedé intacto solamente se me desgarró solamente se me desgarró el muslo de la pierna el muslo derecho ya tenía desgarrado el muslo izquierdo y le agradezco tanto a Dios loco porque es el de arriba es el que te permite respirar cada día de tu vida loco ok cada día de tu vida no me gusta meterme mucho en el tema pero yo conozco mucho yo conozco mucho por eso digo el día que tenga que no sé a dónde voy a aterrizar pero si aterrizo en el cielo lo primero que voy a preguntar es si hay cerveza tiene que haberlo tiene que haber Cristo habla de que va a beber vino porque dice que Él dice que no va a beber vino no va a tomar vino como se dice en Sudamérica beber se dice en España si no me equivoco sino hasta que se vuelvan a reunir en el paraíso si hay vino hay cerveza ojo eh yo hago mis cálculos soy una persona de venta si hay vino hay cerveza yo dudo que no encuentre cerveza en el cielo no sé si quiero ir en realidad es que el infierno debe ser una cosa espantosa en el infierno hay cocodrilos loco en el infierno hay cocodrilos los cocodrilos el cocodrilo es un animal espantoso loco tiene con la faus en la faus tienen una fuerza que te saca una pierna de un solo bocado es un animal espantoso 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 de las disculpas al perdón yo he pedido perdón una vez en mi vida pedí perdón qué mal me fue loco qué mal me fue qué mal me fue loco qué mal me fue quedé como una cucaracha quedé como un imbécil quedé como un atorrante quedé como un por infeliz y después y después te zamaquean te revolean por el aire eres un pobre idiota pediste perdón vas perdiendo tu unicidad como ser humano qué lástima que el orgullo sea lo que nos tiene que sacar adelante el ser humano es un sujeto complicado yo hablo de estas cosas yo hablo bastante de estas cosas pedir disculpas tengo que pensar en mí ok, yo te pido disculpas pero qué hay para mí si pedirte disculpas te hace feliz y te sientes una víctima está bien yo estoy pensando en mi six pack qué hay para mí loco qué hay para mí qué hay para mí ahora me estás pidiendo que te pida perdón ya esa es otra cosa el perdón es un tema judeo-cristiano ese es un tema absolutamente diferente de la filosofía pasamos a la teología y de la teología a la vida espiritual son tres fases eso está complicado ¿qué resuelves? ¿qué es lo que resuelves? yo no tengo la respuesta si ustedes tienen la respuesta por favor ayúdenme porque yo no tengo la respuesta yo no tengo la respuesta yo sé contar yo sé contar empiezo a contar después de haberme tomado la primera cerveza porque sé que viene la segunda y ahí ya el golpe está un poquito ahí va avanzando después de la segunda la tercera y esa generalmente es la última ojo de hecho no puedo tomar más pero en esa tercera cerveza estoy tocando el cielo con las manos loco estoy tocando el cielo con las manos yo soy Miguel desde South Beach, Florida ya regreso con otro video adiós chau chau gracias por acompañarme adiós chau chau gracias por ver el video